Era víspera de Navidad y yo estaba visitando a mi hermana Laura y mi hijo Jan y comencé a recordar las alegrías que sentía al acercarse la medianoche cuando sonaban las campanas. Todo me encantaba, el árbol armado, las delicias hechas por mi querida hermana Laura que amaba cocinar y mamá que hacía siempre los mismos pedidos para que yo fuese médica y mi hermana abogada. Nuestra querida madre soñaba alto para nosotras. Laura se convirtió en una doctora pero del arte culinario. Ella se sentía realizada cuando las personas elogiaban sus sabrosos platos. Y yo era una de ellas. No me convertí en médica como mi madre quería, pero fui una profesora muy feliz con mi profesión de enseñar y educar. Digo fui porque estoy hablando y escribiendo a través de una medio, pues después de tres años de haber dado a luz me mudé del plano físico al espiritual. Infelizmente, al ir para el trabajo, en una mañana lluviosa, resbalé y caí golpeando mi cabeza fuertemente en un banco de plaza y no desperté más en la tierra. Fui atendida por amigos espirituales benévolos. Les di mucho trabajo. Quería volver a toda costa, pero era imposible. No tenía más un cuerpo físico. Al principio lloré mucho. Al final, dejar un hijito en la tierra me dejó aturdida y resentida. ¿Por qué yo? Pensaba sin cesar. Menos mal que yo tenía a Laura que amaba a Jean tanto como yo. Después de mi partida, ella hizo el papel de amiga y protectora de él. Laura lo tiende como un hijo, pero le enseña a llamarla tía Laura. Ella siempre le muestra mis fotos para que nunca se olvide de mí. Laura es muy especial. Es hasta difícil hablar de ella. Realmente, personas como mi hermana, hay pocas en el mundo. Es puro amor y caridad y lo mejor, trata a Jean con celo y mucho amor. El padre de Jean no sé dónde está. Luego de saber que yo estaba embarazada, se fue. ¿Para dónde? No sé. Me enamoré de Joao como una loca y quise tener un hijo con él para marcar nuestro amor y él me vio como una simple aventura. Pero, ¿qué importa ahora? Aprendí con Laura, que decía, quien se quedó con la mejor parte fuiste tu Leticia, un hijo tan maravilloso. Un amor para toda la vida. Tu novio perdió y tú ganaste. Esas palabras hacían eco en mi mente y dejé de sentir rabia hacia él. Al nombre de mi hijo, le di una versión francesa del nombre de su padre. Yo pensaba que con un nombre así, él tendría más éxito en el futuro. Como dije, Jean es mi hijo y él aprendió varias cosas en la escuela y algunas ya estaban dentro de él, como un don. Todos nosotros, sin excepción, nacemos con talentos. Ellos te originan en otras cosas. En mi vivencia en familia, mi hermana Laura dividía conmigo pensamientos filosóficos y decía que pensadores notables de la humanidad citaban encarnación. Todos nosotros ya vivimos muchas existencias y aquí, en el plano espiritual, confirmé esa bella realidad. Gen, por ejemplo, trajo grandes aptitudes del pasado y hoy es un niño con hábitos muy diferentes a la mayoría de los niños. Se despierta muy temprano para recoger cáscaras de algunos árboles y fibras de otros. Guarda todo esto en una mochila y lo lleva a su escondite. Además de ese hábito tiene otro. Él provoca una gran confusión en la vecindad y lo más extraño, siempre de un solo pie. Buscando corregir esos hábitos, Laura ya había hablado con él. Pero Jean varias veces continuó con las mismas actitudes. Otro día, Laura se enojó mucho. Se enteró por otro vecino que Jean había hurtado una de las chinelas del señor. Edivaldo, un viejito que vivía en la otra cuadra al final de la calle. El señor Edivaldo era muy anciano y ahora andaba con una chinela en un solo pie. Ni imaginaba dónde estaba la otra. Esto no va a quedar así. Gustar la chinela de un viejito es demasiado. Susurró Laura. Ahora ella guardaba a mi hijo del lado fuera en la vereda andando de un lado a otro. Jean venía a lo lejos cuando su amiga Talita le avisó. Amigo, tu tía te espera y parece que está muy enojada. ¿Por qué? Y justo es mi espera de la vida. El galego le contó que tú escondiste la chinela del señor Edivaldo y el provecito está cojeando con un solo pie calzado. Mi hijo paró un tanto preocupado, imaginando al señor Edivaldo que ya andaba despacio y ahora con un solo pie calzado. Oh, él se va a dar un golpe. Y salió corriendo para tomar la chinela del señor Edivaldo que estaba en su escondite. Ya pasaba de las seis horas y Jean no aparecía en la casa. Laura pasó de estar enojada a estar muy angustiada. Decidió buscar a Talita pues ella debería saber su paradero. Talita, ¿sabes dónde está mi sobrino? Dijo Laura. Señora Laura, hace bastante tiempo él pasó por aquí. Ya debería haber llegado. Laura ahora estaba con los ojos llenos de lágrimas. Salió apresuradamente a buscar a su sobrino y para su felicidad lo encontró en la casa del señor Edivaldo. Chico escurridizo. Qué bueno que te encontré. Te estaba buscando. Para sorpresa de Laura, Jean entregó al señor Edivaldo un bellísimo par de chinelas nuevas envueltas y también la chinela usada que había llevado y explicó todo para mi hermana que estaba muy intrigada. Día Laura, ¿te acuerdas de las cáscaras de los árboles y de las fibras? ¡Uff! Murmuró Laura sin entender nada todavía. Siquia, ese par de chinelas lo hice yo. Tomé la chinela del señor Edivaldo como muestra e hice un par nuevo pues el que usaba estaba muy viejo. Laura entendió que Jean no gustaba los calzados. Solamente los recogía con el propósito de ser nuevos pares para sus dueños. Y ahí observando todo, pensé, Jean era realmente un artesano. Con sus manos talentosas recibía material en la vegetación cercana y las transformaba en verdaderas obras primas. En aquel momento escuché a Laura sugerirle. ¿Qué tal, querido, comunicar a las personas primero antes de tomar sus calzados? Ese secreto tuyo, sobrino, podría haber traído consecuencias graves. La próxima vez, mi hijo interrumpe con una gran sonrisa en los labios. Yace tía Laura. Hacer las chinelas sí, pero nunca esconderlas usadas, ¿no? De manos dadas, Jean y Laura llevaron de cada en casa los viejos calzados de los vecinos y todavía mejor, con un bellísimo presente, un par de chinelas nuevas. Todos estaban contentos. Después de todo, era víspera de Navidad. Y agradar a las personas que amamos con algo hecho con nuestras propias manos, significa además de amor una muestra de verdaderos talentos. Y viva Navidad con Jesús mando de nuestras manos, impulsándonos al frente y bendiciéndonos para superamos en las tormentas del océano de la vida. Hoy puedo afirmar. Yo no morí aquel día. Estoy más viva que nunca, feliz y conmemorando la sublime fecha de Navidad junto a mis familiares y pidiendo a Dios, protección para toda la humanidad. Gracias por ver el video.